Saludos, Warmongers. Bienvenidos una noche más, ya no os echabais de menos, a una tertulia warhamera. Esta noche aquí con cuatro invitados y vamos a hablar de las novedades, de las novedades que han salido hoy en el Warhammer Community, las preview. Vamos a hablar de los gigantes, vamos a hablar de la banda de Warcry y vamos a hablar de la elfa que ha salido para los Luminez. Vamos a presentarnos los que tenemos aquí. Tenemos a Pollo, general de la destrucción. ¿Cómo estás, Pollo? Bien, bastante bien. ¿Qué estás pintando, Pollo? ¿Qué estás pintando y qué es tu proyecto? Las preguntitas. Estoy ahora pintando objetivos que tengo para las partidas. Anda, qué curioso. Sí, estoy pintando los objetivos de los Iron Yao. ¿Siguiente proyecto que lo sabemos todos? Sí, los gigantes. Ha caído, lo sabíamos todo. Es que estaba escrito. Ya, ya, ya. Yo ya sabía que iba a caer y he caído. A cuatro patas. Tenía, tenía una, estaba entre, bueno, Splites o Hombre Bestia y cuando ha llegado a los gigantes han dicho, vení aquí, adiós, adiós. Se me han despejado todo ya. Me voy a lo más grande, me voy con los chicos grandes. Ole, perfecto. Bueno, tenemos aquí a Kelcha, el Nicrobante de la Muerte. ¿Cómo estás, Kelcha? Saludos, Warmongers. Bien, bien. Equipo técnico de Warmongers. Aquí pintando, pintando al amigo aquí. ¿Qué estás pintando? ¿Qué es eso? La mejor miniatura del juego. El Vormortian. El Vormortian. Ese sí que es curioso. Eso sí que fue una idea de olla. ¿Y cuál es tu siguiente objetivo? Voy a atracar a alguien porque estoy bastante tieso de miniaturas. Y nada, a ver si me llegan alguna cosa. ¿Vía tuya, por ejemplo? Sí, sí, sí. Tenemos que hacer un chanchu ya. Estamos en negociaciones. Tenemos que hacer un chanchu ya aquí. Esta mañana fui al estaco a ver si estaba la Mortal Rims y tampoco. Ni llega. Nada, correos. Que el correo ya funciona. Nos tenemos que enviar cosas. Perfecto. ¿Cómo está Fernando? Fernando, general Caradron, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Todo muy bien. ¿Y ustedes qué tal por ahí? Muy bien, Fernando. Bueno, se alarga esto un poquito, pero nos entretenemos bien. Tenemos la suerte de tener un gran hobby entre nuestras manos. O sea, que por lo menos entretenidos estamos. ¿Y qué estás pintando? ¿Cuál es el proyecto siguiente? Pintura fue hace dos días que no pinto nada, pero bueno, tengo que terminar con las peanas y todo lo del Mortal Rims, porque lo otro ya lo tengo liquidado. Te estás quedando ya sin quecos también. Sí, ya me quedo sin nada. Llevas un ritmo bueno, tío. Sí, sí, le di caña. Tuvo un par de semanas ahí dándole mucha caña, pero ahora tranquilito. Sí, hay que descansar y variar un poco y jugar, aunque sea con el tabletop. Hay que rotar un poco. Y tenemos también un nuevo invitado y tenemos a Antonio, un general silvanet. ¿Cómo estás, Antonio? Antonio. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, Antonio. Bienvenido a tu casa aquí de los muñecos. ¿Qué estás pintando? Pues estoy ahora mismo con el escarabajo al Ariel. Olé, palabras muy mayores, ¿eh? A la altura del directo. Empezando ya, porque ya estoy... No tengo nada. No tengo plástico, no tengo nada. Tengo todo el ejército terminado y... Bueno, te has cumplido. Es bonito que por lo menos estás pintado lo que tenías, que lo guapo de este hobby es no acumular plástico, como de este hobby. Sí, las ochenta driades molan pintarlas. Eso es demasiado, tío. Prefiero saltarme la cuarentena a pintar los ochenta driades. ¿Y siguiente proyecto? ¿Qué tienes entre manos? ¿Qué te planteas de cara...? Siguiente proyecto, a falta de que salga Malerion, que va a ser mi segundo ejército seguro, estoy planteándome los gigantes. Los gigantes creo que... Que me gusta mucho la idea. Con los cinco miligigantes y me gusta mucho la idea. ¿No vas a pintar ochenta driades más? No, los estoy dejando ya, tío. Me estoy quitando. Me estoy quitando de tanto... Ha sido horroroso, tío. Porque además, claro, las miniaturas, las otras, pues tienen algo de gracia entre ellas, pero las driades son todas iguales. Son todas puto iguales. Es demasiado. A mí no me gusta pintar serios muy grandes. Yo cinco es lo máximo y luego tengo que pintar algo un poquito diferente, aunque sea el mismo ejército, pero con otro esquema o otras poses. Sí, pero están ahí. Sí, pero sobre todo, Antonio, tú y yo sabemos lo que te cuesta pintar los colores. Mucho. Mucho, tío. Es decir, soy un poco de altónico, joder. Así que era más bonito luego, tío. Eso es... Sí, sí. Yo por lo menos para mí molan. Después al resto, no es que no me gustan, pues velo con mis ojos, hombre. Grandes pintores de la historia tenían problemas visuales o incluso mentales. Bueno, no descarto nada. Aquí tenemos de todo, chaval. Tenemos hasta plástico. Bueno, señores, yo estoy pintando... Estaba a punto de acabarme cinco brutos... No, cinco orcos normales de estos arbois más, pero me rayó un poco, me faltaban los últimos detalles y me he pasado a pintar cerditos. Estoy pintando tres cerditos que anda que no llevan curro, pero bueno, ya los llevo bastante avanzados para mi ejército de los Iron Yao. Y bueno, vamos al grano. Vamos con las novedades. Aquí nuestro equipo técnico, iluminador, diseñador y grabador de pantallas, Kencha, va a apoyarnos con unas pequeñas imágenes de Warhammer Community para que se apoye un poco y se refuerce nuestras palabras. Y vamos a hacer el primer comentario. Vamos a ir de menos a más, para dar un poquito más de salsita y que el pollo lo tengamos aquí retenido hasta el final. Vamos a hablar de la maga elfa, la maga esta que ha salido montada en una piedra. ¿Qué opináis, Antonio? Tu primera impresión al ver a esta maga. ¿Qué opinas? Es decir, como antiguo jugador de elfos oscuros de fantasy, me parece una copia barateja de las mismas. No me gusta nada. No me gusta nada el concepto. A mí, personalmente. Es decir... No, no son estas, que son las otras, ¿eh? Mira, tía para abajo. Esta. Esta. Esa. Esa. Perdón, ¿eh? Estaba mirando. Equipo técnico. Ay, mía. Vamos a hacer un productor ejecutivo. Ya. Para lo poco que paga, tío. No me gusta... No me gusta. No me gusta la miniatura. No me gustan los pies de la miniatura. Sí, los pies son feos, ¿eh? El concepto del velo... Al menos no tiene cuernos. Bueno, visibles. Visibles no tiene. Claro, eso es un detalle. Pero el concepto de la miniatura del velo y tal, mola. Pero después me parece que es una miniatura que... Yo qué sé. Yo qué sé. Es decir, como técnica de pintura me parece brutal. Sí, ¿eh? Complicado. Me parece brutalísimo. Pero no me gusta la miniatura en sí. Es decir, igual que el anterior héroe de Luminez, me parece brutal. Este... No le veo gracia. Es como más mundano, ¿verdad? Es la típica... No es tan zen esta tía. Es más rollo damisela, ¿verdad? Sí, es como menos blanca. Es más dama del lago, ¿no? Sí, sí. Me recuerda la dama del lago barata, pero dama del lago. Sí, sí. Es que... Salgo a las distancias, pero eso. No me gusta nada. No me gusta. Pollo, ¿tú qué opinas de esta? ¿Te gusta? A mí sí, me parece bonita. Me parece... Lo que pasa es que es verdad que no parece nada de los Luminez. Parece como si fuera un alto elfa. Mucha gente de novena la va a usar. Pero... A mí me parece bonita. Diferente, pero... Sí, es como más elfo genérico, ¿verdad? No es un elfo Luminez-Luminez. Es un poquito más ambiguo. A ver, que tampoco los Luminez, lo único que hemos visto de héroes, solo tienen tres héroes. Teclis, la armadura esa sin nadie, el Calion. Y después el que va en el Pedrolo ese que vuela. Y sí, Teclis ya hemos visto. Y yo espero que el Pedrolo no tenga nombre. El del Pedrolo. No sea un general normal y esta sea una maga normal. Porque si no... Sí, yo creo que si ni las han presentado sin nombre, no deben tener... Yo creo que el del Báculo, el que está en el Pedrolo, es de Tortas. Ah, pues yo lo veo mago pura duro, ¿eh? Pues no, no creo. Y esta sea mago. Los dos lo veis mago nivel uno, ¿verdad? El típico mago de un solo hechizo y de abuela tropa. O el otro, sea de Tortas, sea de Tortas y que sea mago también. Yo el otro no lo veo muy peleón, ¿eh? Encima una piedra es difícil pelear. Sin que te caiga. Y encima en un disco de Zench también es difícil de pelear. Claro, pero los zangos pegan que no veas. Ya ves. Sí, sí, también. Vale, que no tiene nada que ver. No hay lógica en eso, sí. No. Pero que me parece bonito. A mí me parece bonito. A mí hay conceptos que me gustan de la mini. Lo que me parece un poco raro es que se haya sacado solo ese puto Keiko. Sí, yo creo que es indicativo de que se están acabando las minis y no va a haber más minis ya para Luminez. Yo creo que... Ya están en fase gigante. Ya están enseñando gigantes y la oleada de Luminez se ha acabado. Yo creo que es eso. Pero, a ver, a mí me gustaría que le sacaran el lanzavirotes ese que sale en Ira de... ¿Cómo se llama? Del Ejido. Sí, en Ira del Ejido, que hablan de los lanzavirotes. Hombre, me molaría mucho que le sacaran unos lanzavirotes. Tipo como el lanzavirote de los toncas. Y ya está. Que tampoco necesitan más, tío. Que tienen la vaca esa gigante que tiene dos. Una con nombre y otra sin nombre. Que no necesitan más. Que, por cierto, no me gusta la vaca nada. A mí sí, tío. Pues a mí la vaca cada vez me gusta más. A mí me mola un montón. Sí, tío. Es súper rara y cada vez me mola más. Y cuando la veamos en mesa creo que vamos a flipar, tío. Que será grande y espectacular. Son del tamaño ese, eh. Yo creo que son del tamaño de la vaca esa. Sí, sí, sí. Pues 100 pavos de miniatura creo que será. Pues... La vaca... El gigante seguro. Porque es tamaño... Cuatro gigantes. Si puedo llevar cuatro gigantes ya estoy contento. Espera, espera. No adelante. Vamos a los gigantes al final, eh. Vamos a reservar. Que tengo que retener a la audiencia. Más de tres minutos. Que es la media de mis vídeos. O sea que... Tenemos que intentar aguantarlos más. Kelcha, ¿qué opinas de la miniatura nueva esta de la... A mí me gusta bastante. Está chula. A ver, no... No deja indiferente a nadie. La gente tiene opiniones variadas. Sí. ¿A ti te ha gustado? A mí me gusta. No es una mini super original porque, bueno, ya tenemos una criatura del velo más bonita. Es Lady Olinder. Y la pose me recuerda un poco a una miniatura de Bonerriper que está encima de un esqueleto. Pero bueno, la mini en sí está chula. Es bonita. Hostia, pues a mí sabes a quién me recuerda. Y creo que hay una coña aquí, eh. Al héroe, este mago de los Bonerriper, que está encima de una piedra invocando con un humo y generando uno. Es como la versión viva y la versión muerta. No, es una piedra, es un esqueleto. Pero sí, o sea, una calavera. Sí, sí, eso. Pero está encima de... Es que la misma pose, creo yo. Sí, pues es una coña recurrente en Sigmar. Que hacen unos héroes que se copian las poses. Es como un poco, mira, la versión muerta del tuyo. La versión buena del otro. Pero sí, quitando eso me parece un ejercicio que es diferente a lo demás y está guay. No sé, espero que le den unas buenas reglas y los hagan bastante temibles. Y mediante pase el tiempo y los vayas jugando y enfrentándolos, te irán gustando más, supongo. Ahora la buena regla es... Con la regla esa de elegir dos unidades en vez de una para pegar. Sí, ya está bastante bien, no necesitas mucho más. Eso ya es muy bueno. Lo que tiene este juego es que al principio no te gustan a mí ni la vas viendo, la vas viendo, la vas odiando y te va entrando. Y si encima es bueno, te gusta más. Pues yo miro los orcos negros y los odio porque no me gustan. Tío, no me digas eso que llevo pintado 20, cabrón. Ya, pero yo te digo, yo amo los Iron Yow, pero amo los nuevos. A mí también quecos nuevos y déjate de tonterías, ¿verdad? Sí, a mí quita... Por eso me hago mis hardboys más chulos. Pero tú ya sabemos que eres el master of conversion y el día que te quedes una miniatura, tal como salga de la caja y la pintes con el esquema oficial de la caja, es que te ha dado el coronavirus. Bueno, el esquema de mi facción de los bichos grandes va a ser diferente, ya te lo digo. ¿De cuál? ¿De los gigantes? Sí, ya tengo el esquema y todo. Ya tienes el esquema y acaban de salir hoy. Sí. Y seguro que en tu cabeza, nada más que estás conversionando gigante ya. Algunos, sí. Estás pensando ya en esta pieza, la quito de aquí, la corto, le pongo. Correcto. Y sobre todo que tengo piezas de ogros, de Iron Yow y de todo lo que tengo yo aquí de destrucción. Van a salir unas miniaturas y estas nuevas, tal cual, son guapas. Bueno, no adelantemos. Fernando, ¿qué opinas tú de la elfa? A mí me parece curiosa, la verdad que está bastante curiosa. La verdad que los pies desentonan, tío, pero no sé, creo que para pintura es un desafío grande. Sí, sí, tío. La vamos a ver en la mesa, si está bien pintada va a lucir mucho. La verdad que el efecto ese de la cara va a ser complicadísimo de sacar. Sí. Pero bueno, no sé, está curiosa, ni me desagrada, ni igual, me encanta. Pero, no, está bien. No te harás Lumines, pero, ¿eh? De ahí a que te vuelva loco. Soy más, no, creo que más gigante que Lumines. Eres más de enano. Gigante, madre mía. A ver. Yo me veo en el próximo torneo, o sea, cuando salgan los gigantes, me veo en un torneo, tres o cuatro gigantes. Sí, un montón de mesas hay con gigantes. Y el que no, de aliado, se lo meterá, por gusto. Bueno, espera, que solo, vamos, todas las conversaciones acaban en gigante, tío. Toda palabra acaba en gigante. Esperad, vamos a contener un poco. En mi opinión de la elfa. A ver, sí que aquí el diseño ha sido menos la cara, que es lo del velo. Creo que ha sido más tradicional y ha ido un poquito a contentar a este público que quiere unos elfos más tradicionales. La miniatura está bien en sí, lo que, claro, no dice nada especialmente. No llama la atención, es una locura. Pero bueno, está bien la elfa. Yo creo que se va a poder pintar y va a poder acabar en cualquier ejército élfico, porque esa la pintas de verde y tienes una silvana. La pinta es blanca y será más luminez. Está pintada de azul. El esquema también muy luminez. Pero bueno, creo que va a haber muchos esquemas y con dos retoques, porque esos bits que tiene por la espalda son fácilmente cambiables y creo que puede acabar en cualquier otro ejército como maga genérica, si la quieres. Eso sí, en tema de pintura, creo que nos ha puesto las Pillar Workshop y nos ha sacado una miniatura que querer sacar ese efecto va a ser un reto para muchos pintores y por allí quizás haga gente que entre para conseguirlo. Porque esa máscara así, ondeada al viento y que transparenta la cara, uff, está muy bien. Los pies, nos hemos fijado mucho, es que aquí sabemos que hay mucho fetichista del pie y los pies es verdad que desentonan, tío. Parecen un poco de hobbits, son un poco patizambos. Le ponían que estén vestidos hasta abajo. Sí, sí, tiene unos piezacos como parcio, no muy elfa, la verdad. No sé qué pensaban cuando diseñaron esos pies. Parece la prima Antonia del pueblo. Sí, tío, tiene cinco dedos gordos, creo que la pinta. Tiene morcillones. Y aquí porque está bien pintada. Imagínate cómo van a salir, tío. Habrá cada uno que le pondrá hasta, le pintará hasta mejillones en los pies. O pelos, pelos, madre mía. No sé, no, en eso creo que sí que ha salido un poco feo el diseño, pero el resto está bastante bien. El cáliz es muy chulo, es un bit muy guapo. Si veis hay como un fuego y está sacando humo. Y creo que hacen una referencia como que de la luz viene la oscuridad, que es un poco el rollo que tienen en Hish Ulgu, que están los dos reinos como que se anteponen. Uno hace la sombra, otro hace la iluminación. Para que haga iluminación tiene que haber oscuridad, para que haga, ¿sabes? El rollo yin yang. Y va a ser esto. Eso es muy Jedi. Sí, sí, pero lo están enfocando mucho. Pues imaginaros, ya siendo un poquito más divagantes, lo que va a ser los elfos de la oscuridad, los de Malerion. Que serán rollo oscuro, pero tendrán como bolas de luz, porque si los limpios, los buenos, sacan magia oscura, pues los otros vendrán ahí con kamehames luminosos, creo yo, como contraposición. No sé, me da esa impresión, que están tirando por allí. Porque ahora lo remarcan mucho. El nombre bonito también, ¿eh? ¿Cómo es el nombre? Ziki, Scalar, no sé qué. Pues igual es un nombre de personaje y no es el rollo genérico, no es el mago genérico, es igual una elfa con nombre. Y entonces no van a tener nada normal. O sea, todo eso con nombre va a ser puta mierda, no puede llevarle objetos mágicos. No idea. Ya la tía normal y el otro de la piedrecita, otro tío normal. Le meterá una patada con esos pies. Igual el... Sí, esa en combate con esos pies, pinta más que el otro. Pues igual el que es genérico es la armadura. Porque han dicho en el lore que los elfos hacen clonaciones. Igual cuando se refieren a clonaciones, se están refiriendo a las armaduras vacías. Hay una casa que hace clonaciones. No todos los elfos hacen clonaciones. Solo hay una casa que hace clonaciones. Pero a la hora luego de jugar, o sea, en el lore igual es una, pero a la hora de jugar los tienes en todos. Dicen que es el Tharion. Sí, pero igual lo clonan. Y si han sacado el espíritu, lo pueden sacar en fotocopiadora. Y te sacan un el Tharion, otro el Tharion. ¿Sabes? Que los elfos son muy oficinistas, tío. Como se pongan ahí a rendir, venga el Tharion. No lo veo. A Legolas también, ¿no? A Legolas. Va a acabar ahí. Pues no sé, liquidamos este tema. Nada más que comentar de la elfa del velo. No, se puede ir a dormir ya. Vale, venga. Pues ya. Entonces, el elfo que iba con Gotrek, tío, este no va a aparecer al final, ¿no? No, no era un elfo, era un humano. Félix. Félix. Félix, Félix. Era humano. Sí, es humano. Tenía un poco de julandrismo así con esa melena rubia, pero era un humano. Ese no se dice Storkas. Es uno de los, de las suposiciones. O sea, porque Workshop ni te dice ni te acaba de decir que no. Y se supone que puede estar reencarnado en un Storkas. Que ni él mismo recuerda su pasado y Gotrek, pues, lo tiene difícil para encontrarlo. Ojalá. Sí, sobre todo por lo que corre, ¿no? Quizás, sí, porque a cuatro pulgadas cada vez, pues, no ha salido de donde ha aparecido aún casi. Pues, pues, sí. Yo creo que primero habrá novela, novelaza que cuente la historia y luego vendrá el Keiko, presentación y sí, sí. Yo creo que algún día lo sacarán, pero bueno, igual tarda. O habrá muerto. No creo que se le ocurren tanto y lo pongan como algo de la muerte. ¿Que Keiko tendremos para comprar de una manera u otra? Sí. Porque Workshop no es tonta y no va a perder esos fans que lo van a comprar. Y pueden darle una vuelta de tuerca. Lo que sí que creo que no va a volver es como la imagen clásica. Así como el Gotrek nuevo se le ha regenerado un ojo, le ha crecido el pelo, está diferente. ¿Era rubio, no? Era rubio, puede ser. El Félix, sí. Gotrek era igual lo que llevaba un parche en el ojo, era tuerto. Un rollo alemán, ¿no? Era, es que era un poco achaparraíto, era como un humano un poco elfo, con el pelo largo y rasgura así guapetón, pero es que llevaba una ropa tipo obélix, los pantalones de rayas de los típicos galos, camisa así rara y capa roja. Ha muerto seguro entonces. Sí, sí, sí. Estéticamente está muerto, pero desde que nací, creo. Es un blanco fácil. Sí, tío. Imagínate, me voy a la guerra y soy una puta diana. Bueno, bueno. Pues eso, yo creo que sí que sacarán una reedición, pero bueno, igual se la sacan y es un Storkast. Y te hacen un Storkast sin casco y es él. Y sale un Storkast 8 y, hostias, Félix. Yo creo que no dejarán indiferente a nadie, pero bueno, eso será un sorpresón el día que lo saquen. Siguiente novedad que vamos a comentar. La banda de las elfas. La banda esta que ha sacado, que solo han mostrado tres miniaturas. Normalmente las bandas suelen ser de 8, 10, 7, por allí. Sí, pero a ver, son tres miniaturas que es lo primero que han enseñado. Claro, claro, porque esto no lo van a dar dosificado. Tenga, Pollo, tú, tu opinión de estas elfas. ¿Qué dices? Vale, yo a mí me parece muy bonita, pero, o sea, me parecen bastante bonitas. Me parece el juego que es una puta mierda, pero... Joder, tío, que intento ganarme al público de Warcry, cabrón. Ya, pero yo te digo la verdad. Yo lo he probado tres veces y el que tiene una mano y saca seis es gana. Pero que las miniaturas son una puta pasada. Eso sí, se han sacado la polla con Warcry. ¿Qué me vuelo? Que va a haber ejércitos de cada facción. O sea, de cada facción. O sea, bandas de cada facción genérica. En el sentido de su propia banda. Me vuelo todo esto. Y porque yo creo que es que... También yo estoy en muchos grupos de Warcry, aunque no me gusta el juego, pero yo soy un puto fanboy del juego. Digo, de Game Workshop. Y yo, mirándolo... Mirándolo... Por ejemplo, yo me hice una banda de Iron Yao. Pues no me gusta. Para comprarme una caja de Iron Yao, pues prefiero que me hagan una banda, tío. Como las de Warcry. Yo me voy a unos quecos de Warcry, pues lo mismo. Una banda de, por ejemplo, de la facción de Iron Yao, pues haganme una banda. Yo os luego diré mi teoría y creo que va a ir por ahí, ya verás. Yo creo que es eso. Que van a sacar es de cada facción. O a lo mejor, en vez de cada facción, sino de facciones que no hay aún. Sacar de su... O inventarse cosas, facciones. Yo creo que, mira, que va a ser el campo de prueba de Hechos sin mar. Esos que siempre decimos, joder, ojalá renovaran tal ejército y le sacaran una unidad más o dos. Y dices, bueno, eso espérate, siguiente edición. O espérate a cambio de libro. Pues no, va a ser vía Warcry. Porque las elfas ya tienen banda en Warcry. Y empleas, pues eso, una de las genéricas, una de las alas, una medusa. Empleas una un poco de cada. Y ya tienen caja propia, creo. O sea, que te las venden así si no quieres comprarte todo el mogollón. ¿Y esto qué es? Esto es la primera novedad de una banda dentro de la misma facción que ya tiene. Pero de algo nuevo, algo diferente. Que seguramente vaya a acabar en Hechos sin mar. Seguro que tiene Waskroll. Y va a ser una nueva unidad. Que a las hijas de Kane les hace falta una renovación y va a entrar en el libro. Y creo que van a tener a Warcry como el punto de lanzamientos. O sea, cuando quieran... Para todos los ejércitos. Sí, unidades. O sea, antes de hacerte una renovación masiva, porque tienes, joder, si la gente se acaba de comprar el libro o está renovado hace dos años, no tienes por qué sacar otro enseguida. Solo para meter una unidad. Dirán, joder, pues yo me espero por una unidad ni me lo compro. Pero que te la metan vía Warcry. Y tienes contentos a los dos públicos. Y lo que se han dado cuenta con Warcry es que lo que han hecho es un aumento de precio. Porque te venden miniaturas de una calidad mejor, pero vienen menos y más caras. Y eso es lo típico de novedad. Yo creo que va a ir por ahí. Y poco a poco van a sacar pues todo lo que le falte. No sé, es mi opinión. Así como el Warcry, el lanzamiento primero era la renovación del caos, del caos absoluto. Renovación de los bárbaros. Sin ser al final los de las reglas. Y lo que han hecho, o sea, yo me compré la caja de Warcry principalmente, más que por el juego en sí, que tenía esperanzas puestas. Porque estaba todo lo que necesitaba de ello del caos. Ahí había un montón de escenografía, de miniaturas. Y eso era una compra obligada. Y lo que hicieron es en vez de sacar de esas miniaturas solo para el caos, que solo entra un público, pues que sea un producto para dos públicos. Para un juego nuevo y para los fanáticos de los otros juegos. Y yo creo que van a ir por ahí. Va a ser su campo de pruebas. Sí, yo pienso igual. Eso. Pero es eso, que un campo de pruebas de que van a sacarle, en vez de sacar lo que tú dices, renovación de códex. Pues venga, voy a sacarle, yo qué sé, una unidad a Sylvanet. Que va a ser una banda de Warcry. Pero al mismo tiempo... Los toques que tienen son una mierda y no se juegan. Sí, pero por ejemplo, por ejemplo. Yo creo que van a ir por ahí. También están las bandas de Shadespire. O Shadespire, Nightbound o... Sí, sí. Underworld. Warhammer Underworld. Sí. Y son una puta mierda todas. Una banda de driades. Pues yo creo que en el tema de... Son bonitas. Son muy bonitos. Pero para usarlos de héroes. O de cosas de unidades. Pues yo en el tema del Underworld creo que van más allá. Que las bandas que sacan en Underworld son no solo unidades futuras, sino que son pruebas y todo lo que están haciendo. Si vamos a tantear a la gente con estos quecos, a ver qué recibimiento tiene, a ver si gustan. Porque muchas cosas que han salido primero en el Underworld, luego se han visto como ejército o parte de un ejército. Y hay cosas que aún no tienen. Bueno, a mí me molaría ver un ejército de Darkoa. Pues eso. Pero ese creo que fue uno de los fallidos, ¿eh? Desde mi punto de vista. O las elfas esas de... Los elfos estos... Pues los elfos, los Kurnoth, esos... Los Follabambis. Creo que los Kurnothis fueron el primer tanteo. Por ejemplo, otro que va a ser el siguiente, van a ser cuando renueven a los Flesh Eaters, que les metan las bandadas de vampiro, como ya tenían en Fantasy. Y donde las han probado la primera mini ha sido en... No, que... Esto yo no creo ahí. Pues yo creo que sí, tío. O sea, van por ahí. Es una mini que entra mucho en ese ejército, ¿sabes? Vampiros rodeados de más vampirillos. ¿Qué ha cogido la puerta? La puerta ha cogido. Es la más caliente de todas, Melón. ¿Qué opináis? Nada. ¿Qué opináis el resto de la caja? De la caja. De las tres miniaturas estas de las elfas. Antonio, tú... Me parecen brutales. ¿Qué dices? Me parecen brutales. Elfanbrujas mezclados con Asesinos del Fuego Oscuro. Sí, ¿eh? Brutales, ¿eh? Es decir... Me parecen brutalísimas. Y renovadas. O sea, las poses... El efecto ese del humo que hace la capa... ¿Os habéis fijado? Sí. Que la capa es como una ondulación de una sombra... O sea, es una capa mágica. Una historia rara. Brutal, tío. Me parecen súper guapas. Es decir, las miniaturas me parecen brutales. Porque ya te digo... Es un poco los últimos elfos oscuros que sacaron... Con las pistolas ballestas... Yo qué sé. Entonces, me parecen un poco por ahí y me parecen brutal. Sí, la verdad que pedazo de minis. Y eso lo han mostrado tres, tío. Y creo que las que falten estarán a la altura. Muy guapas. Muy guapas. Fernando, ¿qué opinas tú de estas tres miniaturas que han enseñado? Encantan. A que sí, ¿eh? Están muy logradas, tío. Sí, son guapísimas. Las poses, los gestos de la cara... Lo que transmiten con el movimiento. Me gustan. Están muy logradas, tío. Sí, tío. Qué calidad. Mira, como que hay mitis que dices... Tío, aquí la pifieron aquí, como los pies de la otra. O las caras general de los elfos nuevos. Que no me cuadran. Estas... Estos sí que parecen elfos chulos, tío. Porque tienen cara de mal. Con estas miniaturas lo que te demuestran es que pueden hacerlo. Y después te sacan esos pies de ojo, ¿sabes? No, no, no. Están muy logrados la sensación que te dan, que transmiten, tío. Están muy, muy logrados. Me gustan mucho, tío. Yo creo que lo de los pies de la elfa es como un concepto también en sí mismo. Es como que dentro de la perfección siempre hay una mácula del caos, de imperfección. Por eso mira qué piezacos que tiene la tía. O sea, yo creo que han ido por ahí los cabrones. Sí, que no que esté con su nombre porque no lo quiere, de verdad. Sí, sí, sí. Pero mira qué fácil cortar esos pies. Veremos la mini... Tu mezcado en todos lados, Alberto, tío. Sí, sí, pero el que no le gusten esos pies le pone allí un matojo de estos, un tuf, y ya está. Y la tía la tienes calzada. O sea que... Pones zapatos. Sí, sí. Le pones con masilla zapatos, le pones ahí un cráneo y hala, ya la tienes perfecta. ¿Qué opinas, Kelcha, tío? ¿Qué te parecen esos... Ah, me gustan mucho. De lo mejor que han sacado últimamente. Me gusta... Primero porque parecen así... Que dan miedo de verlos. Son temerarios. No son los típicos buenos de facciones pulcras y bonitas. Porque son del caos, tío. Cuidado que estoy muy repeinado así y tal. Me gusta porque... Causan así impacto cuando los ves. Cétricos. Me gusta todo ese rollo así oscuro, temerario, me gusta. Temerario no. Temerario es no tener miedo, ¿eh? Eso es cétrico, tenebroso. Exacto, que te atemoriza, coño, te voy a decir. Sí, sí. Temerario es un tío, pues bueno, imprudente. Uno que sale ahora y se salta al confinamiento para comprar muñecos. Ese es un temerario. Eso es un héroe. Eso es el que se merece los aplausos de las ocho. Pues yo estoy, la verdad, que enamorado de esas miniaturas. Creo que con Warcry a mí no ha habido un keko que no me ha gustado, tío. Todo me parece alucinante. Me parece una vuelta de tuerca en todo. O sea, están al nivel último de las mejores creaciones de Workshop. Unos movimientos brutales, un dinamismo, personalización máxima. O sea, que en una banda tienes un montón de miniaturas. ¿Eh? Esta cara te gusta, tío. Es que se ve muy mal. Yo lo veo muy chiquitillo desde el móvil. Me parece la cara más fea de todas las miniaturas de Workshop. Es que esa es curiosa porque lleva un pergamino y no es él el que habla. No es esa cara la que habla. Es una que lleva en el pecho. Ah, sí. Sí, no sé si lo sabíais. Me lo dijeron del lore. Esa que lleva un pergamino es un constructo, no se emplea. Y la que habla la lleva en el pecho, creo, o en otra parte. Eso es como un adorno y que lleva un contrato que es el que entrega. No sé. Es como para dar más miedo. Y la verdad que... No me gusta nada, tío. Tiene cuatro detalles. La cara me parece horrible y que lleve una lápida en la espalda me parece una tontería, tío. Un concepto. Es un concepto raro. No sé. Diferente. No sé. Está bien. La portuga. Yo que arriesguen me encanta, tío. Porque ya todos conocemos lo que es las poses típicas, épicas. El mago haciendo así, el otro con la espada asá, el otro con la pose así. Y eso está súper mamado. Y si te vas a otras marcas que hacen miniaturas buenas, sí. Pero al final está muy machacado el concepto, todos los magos hacen lo mismo. Si la mini encima fuera buena, pues al menú te dices, hostia, la acepto. Pero es que encima es mala de cojones. No sirve ni para estar escondida, ¿sabes? Bueno, espérate una renovación. Te lo ponen eso que sea bueno en un batallón y vamos, como churros. Pero bueno, siempre están las conversiones, tío. Si esa mini no te gusta como tal, cortas, pinchas, tegas. Acaban de salir los batallones de esto y son una porquería. Bueno, hasta que venga un tío que la ha sacado punta y te lo meta roto en un torneo. Gané el torneo y todo el mundo a hacer el batallón. Tú qué ha sacado. Vete a dormir, ¿vale? Porque para que te quejes de ese ejército, vete por ahí. Me quejo de esta mini. Bueno, los americanos la usan bastante. Pues no van tan mal. Me parece una mala mini y una mala mini. También votaron a Trump. Sí, también. También. Así está. O sea, América está perdiendo fuella a nivel internacional. Pues eso. Hoy no hablamos de gigantes, entonces, ¿no? No, sí, ahora ya llega. Ya vamos llegando. Que tengo otro tema en medio antes de esto. Que tenemos que comentar también el equipo de Blood Bowl. Los elfos. Lo que decía, el Wallcryer es una pasada. Me encanta todo. Me gusta que las bandas tengan todas las minis diferentes. Ya no es la misma miniatura con brazo para arriba, brazo para abajo. No. Cada uno tiene un concepto. Cada uno tiene un armamento. Cada uno es como un personaje. Es como muy rolero, ¿sabes? Tienes el que dispara, el que hace magia, el héroe. El héroe petado, el líder, el sublíder. En una banda tienes un juego de rol. Me encanta eso. Y en estas tres que han mostrado, pues ya veis, hay uno que va con arcos. Encima tiene dos, dos ballestas. Otro es el típico elfo asesino. Pero un concepto nuevo con esa capa mágica que me parece brutal. Y luego la que parece la líder dentro de las elfas. Ese concepto de llevar esa máscara tapada que parece casi futurista tampoco se había visto. O sea que pueden ser hasta tres unidades eso en un futuro si lo adaptan a un ejército. Pueden ser verdugos, pueden ser, yo qué sé, ballesteros y pueden ser una unidad o una maga. No sé, puede haber mucha cosa ahí. Me gusta mucho. Puede ser una mierda, puede ser no hacer nada. Bueno, las tres minis ya las tienes. O sea, aunque sea para rellenar. No tiene por qué decir que sea una unidad de serpiente, o sea, de la tía esa con la capa rara en medio, una de asesinos y una de... Puede ser que es esa caja que sea una unidad de hijas de Kane con todo eso. O sea, no tiene por qué irse después la caja y decir, pues ahora sacamos una unidad de tal, que puede ser, pero que puede ser que no. Sí, sí, o puede ser como han hecho con Slaves to Darkness, que sean la banda tal cual y sean un poquillo basurilla. Pero yo creo que también es como una semilla eso. Creo que al final de ahí puede expandirse. Como todo. Como todas las cosas, porque si hablamos así, por ejemplo, Hechosimar es realmente la expansión de lo que había antes. En Fantasy. O sea, lo que ahora llamamos ejércitos, antes eran unidades. Tenías a los matadores en los enanos y hoy tienes un ejército solo de matadores. Por decir, es como una vuelta de tuerca a la idea. Y claro que eso son años y expansiones y expansiones, pero bueno, es ya la primera pedrada. ¿Sabes? No sé. Es todo hablar por hablar, ¿eh? Y bueno, ¿qué opináis del equipo de Blood Bowl? Como cantera para sacar miniaturas, el concepto de la vagoneta, que es un mítico del Fantasy, la vagoneta Snuggling. ¿Qué opináis de ese equipo? ¿Le habéis echado un vistazo? Es que a mí no me interesa mucho eso, la verdad. A ver, estás bonitas. Pero tampoco... Mira, tú que eres un piel verde, tío, como banco de beach, para adornar peanas, para hacerte algo. No, no me moran. Así te lo digo. No me moran. Como muy cómicos, que es la línea que están sacando en Blood Bowl, ¿no os parece? Ahí va. O sea, muy rollo fantasy antiguo, ya está. Y se puede quedar ahí. Bueno, pues a mí me gusta una opción más, ¿sabes? Más quecos. Y yo qué sé, mira el equipo de Blood Bowl de Nurgle, pues el uso que le hemos dado. Y muchos otros equipos les das uso. En hecho, Sigmar, con dos beats cambiados, tienes más quecos. Sí, por ejemplo, ellos, como no lo deseas, de usarlos. Mira, ahora que los veo, los puedo usar de Noblast. Eso, de Noblast para Orcos, para Ogros. Para Ogros. O, por ejemplo, en Gloom by Skits, en los Goblins. También lo puedo enseñar. La vagoneta, la vagoneta, la pueden usar para los de Novena. Sí, 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 es la renovación de la vagoneta Snodgling de toda la vida. Que es una miniatura que era chula, pero es que tiene más años que Matusalén. No sé si la puedes encontrar, que el Chapón en el buscador, vagonetas Snodgling. Es Warhammer. Y verás lo que sale. Tiene muchos años esa miniatura. Yo creo que me empecé a jugar Warhammer y ya estaba, ¿sabes? Ah, sí, es Snodgling. Sí, ya era vieja en aquel entonces. Vale, ¿cuál de ellas? Porque sale una miniatura. A ver, amplía las imágenes y creo que la original es la primera, ¿no? Sí. A ver, en grande. Un ñordo. Me va fino el internet, ¿eh? Qué pepino de internet. Mira el ñordo, mira el ñordo. Ah, pero esa es versión nueva y esa no la conocía. Esa es la de Finecast. Sí, pero antes era de metal. Sí, pero yo me acuerdo de la de metal. Parece el tronco móvil. Pero esta era de metal, lo que pasa es que todo lo de metal lo pasa en la Finecast. No, no, no. La que yo tengo en mente aún es más fea. Es como una caja cuadrada. Sí, sí, sí. Cuatro ruedecitas pequeñas y unos Snodgling que ni lo parecen. Parecen, no sé, cosas así. Pero de hecho esta tiene una nota, la anterior. Sí, pon la anterior, Kelcha. A ver si encuentras la anterior. Yo esta ni la conocía. La anterior, que sería esta de aquí, barcaza de combate. No, no, no. La misma, vagoneta, pero es que es muy vieja. Una que te parezca muy vieja. Esta. Muy cuadrada. No sé, las veo iguales, tío. No, tío. Esta, ¿puede ser? A ver, esa, esa la que yo recuerdo. A ver, ¿qué habrá? Esa sí que es vieja. Mira, tenía un tronco delante con pinchos. Señor. Esa la que yo... Pues la otra me parece modernilla, al lado de esta, claro. Pero bueno, ves la nueva y ya hay un cambio. Ah, calidad de imagen. Esto era cuadrado, cuadrado. Calidad de imagen. Madre mía, esto sí que es antiguo. ¿Tú conocías estas miniaturas, Fernando? No, tío, no. La verdad es que no. Esto es antiguo, antiguo. Esto del antiguo ejército de Orkoshigoblis. Pero... Está guapa, tío. Sí, es curiosa. Porque había una raza, que hoy está casi desaparecida, que la raza más pequeña de los goblins, dentro de los goblins, era el Snodgling, que era como un canijo goblin. Aún era más pequeño. Era la basura de la basura, tío. Sí. Como los nubletes. Que venían peanas estos, de hecho. Sí, eran para adornarle anas, pero había un enjambre. ¿Os acordáis de los enjambres? Sí, sí, los enjambres de Snodgling. Es que yo controlo con más juguetes a piel de verdes y... Porque están ahora también en la página esta, de rumores. Los enjambres molaban, tío. Sobre todo los de esqueletos, que salían en esqueletos de cada raza. ¿De esqueletos? Sí. Pero están guapos, tío. ¿Qué es la página de Warhammer? ¿Cómo y el... Estos que están aquí. ¿Los nuevos? Los nuevos, sí. Sí, sale en la de Community, pero es un equipo de Blood Bowl. Se ve que hay un equipo de Blood Bowl que es solo de Snodgling. Sí. Porque en Hechos Sigmar no hay equivalencia. No salen por ningún lado. Sí, sí. Montan, tío. Quizás en alguna miniatura de los Goblins, de los Blood Bowl, hay alguno de adorno de peana o de adorno de algún personaje. Pero como tal y con reglas, no existen. No sé si al principio, en aquellos compendios, cuando salvaron muchas miniaturas antes de la quema, sí que estaban los Snodglings. La Vagoneta de Ataque o alguna historia. Porque estaba el Lanzapinchos, ese sí que se salvó. Ahora ya lo han quitado. Y estaba el Tirapiedros también. ¿Os acordáis que esos tenían reglas? Sí. Sí, pues son miniaturas del antiguo Fantasy que tuvieron una temporada de reglas sin tener libro. Y recientemente, cuando han salido ya, ahora este noviembre pasado, los Orrux War Clans, se han acabado de ir. Había como una facción así, que no tenía libro, que era para jugar la sopa de destrucción, que eran Green Skins, o sea, pieles verdes. Pero puedes llevarlos aún, ¿eh? Sí, pero quedan muy pocas unidades. O sea, lo han reducido al mínimo exponente. Quedan seis o siete. Los puedes llevar con Big Wack. Sí, pero antes había mucho más. Estaba casi todo. Sí. Y ahora ya se ha quedado, pues eso, pues el orco genérico, un mercenario, el que va montado encima de un guiverno de esos, de una serpiente alada, y los, no sé qué más, muy poco. Y el que va en jabalí. El chamán, el que va en jabalí con estandarte. Sí, sí. Pero bueno, se han cargado bastantes cosas. Es curioso, porque se ha quedado el del látigo de los que azuzaba a los goblins para que tiraran a lo mejor las piedras, pero no está el lanzapiedras. O sea, azufa a los que no existen. Es curioso que se ha quedado. Yo creo que es un error de ellos que ni se han fijado y ya lo quitarán cuando recasen por ahí. Pues eso, esos son los snoglins y bueno, como banco de miniaturas para hacer conversiones o para hacerse algo, pues mira, curioso. Y está bien que lo han renovado. Quizás los amantes del blue ball sí que les gustan. Porque parece un equipo de jugar diferente, por lo menos. Y bueno, ya vamos al plato fuerte, ¿verdad? Ya hemos comentado toda la paja. Vamos a hablar de los gigantes. Ese magnífico lanzamiento. Yo esperaba que esto fuera pues aún más lento en el tiempo. Que estuvieran más tiempo ahí y ahora te enseño, ahora no lo ves, ahora mira un pie, ahora mira un bit. Pues pam, hoy se lo han sacado y nos han sacado esos tres gigantes, nos han dicho el tamaño, nos han dicho un poco cómo va a ser la facción, cómo se va a jugar, nos han enseñado bastante. Y aquí queremos hablar con Pollo, que es nuestro experto en la destrucción, que lleva moviendo los rumores de los gigantes desde, por lo menos, desde el verano casi. y tú ya sabías cosas. ¿Verdad? Tú ya estabas enterado de mucha información. O sea, yo, porque me muero, o sea, lo que voy escuchando, lo que voy mirando y eso se comentaba desde que había un ejército, como ya en primera edición y había un ejército que podías hacerte con un batallón en el reto de gigantes, ahora con esto es, el mago ha confirmado lo que se decía, lo que se rumoreaba. Y me parece una pasada. O sea, son los caballeros imperiales de Aos. Es una chulada el concepto, ¿eh? Aparte, llevan pegana de Moncrucia, si te das cuenta, es redonda, no es ovalada, como la del toro, la del toro de los estos es la de caballero imperial. ¿Es ovalada? Sí, la del toro es ovalada, esto no, estas son redondas. Siempre me ha gustado más las redondas, tío, que las ovaladas. Esta es la del tamaño de Moncrucia, si te das cuenta. Qué guay, tío. Cuatro dedos de pie, ¿eh? Sí, ya lo tenía los antiguos, eran como un poquito deformes y son así, pero bueno, ese pie está bien esculpido, claro que es muy grande, pero por lo menos ya los querría la Elfa. Y porque, si te das cuenta, este, el modelo este que sale aquí ahora, no lleva chancla, pero el siguiente modelo lleva chancla, el anterior, el que lleva el collar ese de tiburón, lleva una chancla. Tiene hongos, tiene hongos además, ¿eh? Sí, también. Está guapo, tío, está guapo. O sea, es que, guau. Tiene un montón de detalles la mini, la verdad, me encanta. Con lo grande que es, es loco, va a pintarla. Guau, pero es grande, agradecida, una miniatura grande, lo que hay mucho colorín, hay mucho detalle. Es espectacular. Yo creo que han superado las expectativas. Sí, tío. Estoy pensando en pintarlos de color. O sea, negros. Morenos. Morenos. Morenos o negros. Fíjese, ¿eh? Tipo africanos. O sea, el proyecto que querías hacer de ogros, lo vas a hacer con los gigantes estos. Correcto, me parece bueno. Madre mía, pues sí que será. Es difícil, ¿eh? ¿O no pintar así? Yo no he pintado nunca un negro, tío. Es que ya me cuesta pintar el blanquito, me cuesta bastante, pues imagínate el negro que empiezas con marrón, no sé. Esto es probarlo, porque tengo unas cuantas miniaturas de Warcraft que son negras y como yo soy súper de pinto como en la caja, para no comerme el coco, lo quiero sacar ese negro, pero me va a gustar. O sea, que los gigantes todos encantados, ¿no? Antonio, ¿te han gustado estos gigantes? Me parece brutal, me parece un ejército para hacerme. Sí, tío. Me parecen brutalísimos, o por lo menos para tenerlo ahí en la vitrina y cuando venga alguien decirle, mira qué gigante. Sí, tío. Para pintar 80. No, déjate, tío. Tendría que comprar a mí. Yo espero que la lista al Leroy. A ver, una cosa, yo creo que cuando andan en Warhammer Commons dicen que lo pueden llevar todos los ejércitos. Sí, tío, qué locura, ¿no? No, me parece guay porque dicen que se venden también ellos en plan, pues si me das dinero. ¿Mercenarios? Sí, son mercenarios. Que me parece guay. O sea, yo me imagino que va a valer 400 puntos esos gigantes. Eso de que se pueden meter en cualquier ejército está muy bien. Van a fomentar mucho la compra, todo el mundo va a querer comprarse uno, lo meterán más o menos si son buenos, pero bueno, la regla de mercenario si no la cambian te obligan a perder... No te dice que son mercenarios, te dice que son aliados. Lo puedes llevar como aliado. Ah, como aliados. Te lo dice en la Warhammer Community que pueden ser como aliados, no como mercenarios. Pero ahora mismo los gigantes son mercenarios, los pequeños, los que ya hay en reglas. Y son aliados y en la destrucción son aliados. Sí, en destrucción son aliados, pero el resto los tiene como... Pero para el resto yo creo que no, harán un nuevo ejército y se está. Pero han dicho eso, tío, que primero que el pequeño se ve que no se va a cambiar, que va a seguir como está hasta ahora, pero que los grandotes van a poder meterse en cualquier ejército. Pero bueno, normalmente había un máximo de puntos de aliados, ¿no? Claro, pero va a ir para que te entre. Para que te entre uno y cuatrocientos. Claro. Bueno, quitándole enano... Obtendrá como Gotrek una regla especial que puede superar el límite. O sea, ellos quieren vender de gigantes. No tiene sentido, tío, meter en orden un gigante. Sí, porque... Cuando cojas con tus caladrons y te hagas con piezas de un globo, te hagas un gigante de hierro, me lo hacía. No, no, a nivel ejército todo, sí, lo digo a nivel lore, ¿no? Historia. Cuando un silbanos que coja, se compra dos árboles, dos hombres árbol, y se haga un pedazo árbol así de grande, yo te digo, qué mola. Da pie a conversiones. Y con irones hacerte un bicho gigante más todavía. Con Gotrek, ¿no? Que Gotrek se vaya a su casa. Tiendo cuatro centímetros, cuatro pulgadas ahí. ¿Cómo es moviendo cuatro? El gigante moverá cuatro pulgadas con el dedo gordo solo. El gigante va a mover doce, ya verás tú. Sí. Hombre, piensa que estamos al final en un juego de una compañía que quiere vender miniaturas. Y la manera que te lo compres, no solo para pintarlo y tal, es que lo puedas llevar y será un aliciente porque yo tengo un ejército que no juego apenas y me falta un punch y digo, ostras, pues si meto un gigante me apetece volver a sacarme a jugar Storkast porque necesito variar un poco. O sea, se van a vender gigantes como churros. Yo creo que estos que salen aquí son multicomponente. ¿Qué creéis vosotros? Que va a ser una única caja con las tres opciones de montado. Sí, aparte, si te das cuenta, las piernas son las tres iguales en dos son iguales pero en uno no. Yo creo que va a haber piezas del torso para que puedas hacerte de una manera o de otra. Igual que el cuello pueda girarse de una manera o de otra para poner la cabeza. Si te das cuenta, este, mira, este y el de la cabeza los tres con las mismas piernas. Sí, los mismos pinreles, es verdad. Sí, sí. Lo que puede ser es que el torso cambie con cada uno. Yo creo que sí. Yo creo que habrá no me había dado cuenta. Había un beat en el siguiente, cambiar al siguiente, por favor, que lleva esa especie de mazacote que son cañones, si os fijáis, es un amasijo de cañones atados, que hay uno que claramente es como el cañón lanzallamasenano, creo que es un guiño a fantasy, se ve, y había uno que decía, por favor, decirme que eso va a poder disparar, que yo creo que no, pero bueno, si ya un gigante de estos se pone a disparar, ya apague, vámonos. A lo mejor es una flauta. Sí, irá con la burra esa y el otro, me vuelo lo que quieras que es lo que meten en el saco. Sí, sí, será eso. Las miniaturas, si tienes una herida, pues si saco más de tus heridas, te meto el saco. Pero eso era el pequeño, imagínate con este, esta regla puede estar mejorada, igual puede meter de dos en dos, porque es un grado más de gigante. O algo que tenga más heridas. Eso sí, eso ya lo tenía el gigante pequeño, bueno, el pequeño, que era grande hasta ahora. Y por ejemplo, el ariete que se vio, creo que lo lleva, hay uno que lo lleva. Sí, el que se ve menos de lado, este. Creo que es esa pieza, ¿eh? Sí. Esa pieza que está volando. La que tiene en la cintura es la pieza del barco, esa que se vio. ¿Es este el que tiene la pieza del barco? Sí, mírale en la cintura, en la cintura, ves, Kelcha, amplíalo. Amplíalo, ahí, ahí, eso, ahí amplía. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer ahora? Joder, ampliar. Acercarlo. No puedo, tío. Equipo técnico. control y al bar. Ah, vale. Ahora se le suma en la página. Ah, mira, ahí estoy informático. No, no hay barrio. No puedo. Vale, vale. Hay una pieza ahí, hay una pieza ahí, que se ve, que tiene un escudo, un escudo y piezas del barco. Ahora, tira, tira, tira. No deja, tío. No puede. No puedes descargar imagen y una vez descargada, ahí, ahora, ahora, ahí, baja, baja. Ahí, mira, la pieza, esa es la que salió en el... Ah, sí, sí. La campana, el escudo. Bueno, la campana salió. La campana se veía la parte de arriba de la campana, creo, ¿no? No, lo que salió es la pieza esa del escudo ese, que se llama un león y los... Y los 3X de arriba. Los tablones, los tablones. El tablón de las 3X, creo, sí. Qué guay, tío. Me parece que está sujetando a Félix, ¿eh? Hostia, tiene un tío en la... Qué Félix está... Uno, lleva dos. Dos en la misma mano. Sí. Hostia, es verdad. Es más grande este tío. Guau. Estás disfrutando. Yo estoy... Me estoy corriendo mentalmente, es una pasada esta miniatura. Y me gusta que no sean tan... pata delgada como los antiguos. Es como más... más regordete. Y a las piernas, tío. Deforme, de cojones. Claro, deformes, porque como los gigantes, si os fijáis, las personas muy altas siempre tienen poses un poquito forzadas, están como un poco encorvados. Es lo que teníamos miedo. Sí, porque el gigantismo conlleva eso. En algunas personas, el tener un exceso de altura, pues, da dolores de espalda, da poses forzadas. Quitando los atletas, suele ser así. O sea, que el gigante tiene que estar muy deformado. Es que más me gusta es este barrigón, tío. A mí me mola. Todos los tres son barrigones. Lo que pasa es que con el de esto de calamar, ahí grande, mola. Es que es una pasada, tío. El collar de tiburón me flipa. Y creo que lo que lleva en la espalda es lo que se vio la vela. La vela. Madre mía. O sea, este es como el marino, que se supone, que había uno marino. Sí. Kraken Eater se llama, creo, por lo que he visto en Warhammer. Es el comedor de Kraken. La mano izquierda lleva algo como de peces, ¿no? De idonet o algo así. No sé qué es. No, no, no. Lleva también gente ahí encerrada. Gente en una red. Hace un saco de red de mar. No, en la mano izquierda. Pero hay una... La mano izquierda es azul. Sí, sí, lleva movidas de estas de peces. Fue lo que he visto antes. En plan escamas y... Aparte, mira el tío que tiene al lado de la cabeza. Mira la miniatura, cómo es. Dale, amplía el equipo técnico. Hostia, otra vez. Dale, Kershaw. ¿Qué voy a cobrar por esto? Sí, sí, vas a cobrar en besos. Joder. Espérate, tío. Ahí, ahí, azul. Venga, venga. Dale, Esto está en el dentista. Madre mía, chaval, qué pasada. Qué cara, más ahí marcada con heridas, con de todos los dientes. Es de tiburones, el collar de tiburones me flipa. Y la piel esa de pez, guau, qué chula en el brazo. A ver, la piel de pez. Por favor, técnico, tira para la... Ahí se ve bien, señores, se ve bien ahí. Un poquito más, un poquito más. No se puede más, está el máximo. Hay un cráneo detrás, un cráneo detrás de, en la cintura, el que el cráneo lleva. Un troll, por favor, dime que es de un troll. Madre mía. ¿Esto de aquí dices? Sí. ¿Esto que está colgando? Yo creo que es un maucruxa, ¿eh? Sí. Soy. Un maucruxa, creo que a un gigante, a un hombre planta cara, ¿eh? Ha pintado hasta los hongos de las uñas, madre mía. Qué pasada, tío. Es que va a ser una gozada de pintar esta mini. Hombre, un poco loco, tanto detallito, pero esa piel, ese músculo para pintar va a ser una pasada. ¿Y en el cesto, qué veis vosotros? En el cesto, a ver, acércalo más. Eso sí que va a ser difícil de pintar el cesto, la bolsa. Eso va a ser un dolor, ¿eh? Mira, hay un tiburón. Un pescado. Hostia, ¿verdad? Cada vez ves más cosas, tío. Tienes un montón de detalles. Madre mía. ¿Y eso que tiene como una garra de lobezno? ¿Qué es? Mira los callos que tiene. Me parece como que es de labrador, una... Un ingrediente de estos. Sí, eso. Yo te sé algo, pero mira los callos que tiene. La tiburera. Qué pasada. Ya ves. Madre mía, pedazo de uña, tío. Tiene los pies con dureza. Con dureza. Es que la chancla a mí me mata. Es que es una gozada, tío. Es que no me extraña que luego encima te dicen que lo vas a poder llevar en el ejército porque mucha gente que le gusta esta mini pero no le encaja dices, pues no me la compro porque yo juego Five Legends y no me pega. Pero es que te dicen que la vas a poder jugar. Yo pienso, el ídolo de Gorko, el Moncruja y este juntos, los tres. Vaya brutalidad, tío. Vaya brutalidad. ¿Y cómo creéis que se jugará esto? Yo que sí. Decían, este meterá hostias a cuatro pulgadas o cinco. Ataques múltiples decían por ahí. Seguramente. Tendrán muchos ataques, mucha variedad de ataques. Tú fíjate cómo es el gigante de Fort Wall, yo creo que será por ese estilo. En reglas, sí. El gigante de Fort Wall te pega tres dados de seis ataques. Es como la actualización. Menos uno, menos dos, daño dos. O sea, no te extrañe que esto metan. Y este que tiene el mazote y el del escudo, tío, que nos ha visto el del escudo. Sí, que aún faltan cosas por sacar, eh. Yo creo que será el héroe, el rey. El rey y el del escudo, yo también, tío, porque ya han hablado un personaje. Si no lo han enseñado aquí, yo creo que va a ser en caja aparte va a haber un personaje, un héroe. Es que estos tres son unidad, no son, no son, no son, no hay ninguno personaje. Y faltará el gigante personaje. Y aún va a ser más grande. Yo creo que aún será más grande que estos. Yo creo que también, un poquito, pero nada, un poquito más. Sí, un pelín, pero más grande como en este ejército, cuanto más grande eres, más líder eres. ¿Y el del shadow maso este qué pensáis, tío? ¿Os gusta o qué? A mí también. Es el que menos, pero me encanta, tío. ¿El que menos? A mí me encanta. Pues este encaja más para los ejércitos de muerte, tío. Ya es un tonto, tío. Muerte, no encaja. Lo veo hasta yendo con Nighthawn, en plan, mira, ponte la capucha y te crees que es un Nighthawn más. Y Nighthawn contratándolo ahí, venga. Nos metemos un gigante. Joder, tío, están muy chulos, tío. La verdad que enhorabuena que el que se lo vaya a hacer, tío. Sí, tío, yo voy a caer a cuatro patas, lo que, bueno, me va a dosificar, menos mal, que no va a salir inmediatamente y dará tiempo a reponerse económicamente. Seguro que incluso se le ve la nalga, tío, en alguno. Sería gracioso. Seguramente, seguramente. El culo, sí, sí, se suele ver. Con callos y eso y con... Con Juan. Me va a poner mierda de vaca ahí en todo. Te sacarán una nueva técnica. Se queda del caos y acerca ese. Aquí sale uno con una jaula también. Ese es el antiguo. Ese es el mismo. ¿Qué quiere leer ahora? ¿A qué? Por favor, este. Dale a este. Acércalo. Hostia, ya me voy a hacer un experto, tío, de manejar esto, ¿eh? Sí, ya sabes ampliar fotos. De aquí a la NASA yo creo que faltan dos cursos más. Ya ves, tío, con lo limitado que soy. Pues mira, al final aprendí. Lo de la espalda, yo creo que está atado. Tira para arriba, coño. Sí, está atado. Yo creo que lo lleva en el collar. Sí, sí, lo lleva como collar, así. Lo lleva como collar, en la espalda. yo creo que es un cráneo, por eso es cuerna. Sí, tío, es un cráneo grande. el cráneo de la barca. Y tiene un cuervo, tío, como los odios. Tiene un cuervo. Como la catapulta, tío. El gigante normal tiene un cuervo también. Y mira la flecha clavada que tiene la pierna ahí, qué guapa. Eso significa que no la vas a poner porque se va a partir. Todo el mundo le encantan los cuervos de la catapulta porque nunca se rompen, ¿sabes? Son chulísimos, tío. Qué pasada. Había un chaval que en el grupo de Luminet dice, ¿el escudo ese? ¿Qué será de los Luminet? Y yo, de los Stonkars. ¿Cuál es? ¿El del medio? Sí. Es Storkan, ¿no? Sí, hay el escudo abajo del Fossilvanos, de Citis. Este, de aquí. Y el escudo de Corne. Es un escudo. ¿Es un escudo o es una bandera de Corne? No, es un escudo, es un escudo, míralo. Acércala más, Kerchak. Kerchak. A ver, voy a intentarlo, no deja más, es el máximo. No le pidan más. Es un escudo, es un escudo. Y la parte de atrás sería lo que enseñaron el otro día. Y eso, escaparazón de la tortuga de Idone. Sí, tío. Guau, eso es una pasada, ¿eh? Sí, escaparazón de la tortuga de Idone. Tres fotos y cada rato estamos encontrando algo nuevo. Y solo nos lo enseñan desde una posición. Cuando esa miniatura la veamos girada y veamos todos los detalles que tiene, alucinaremos. Hay un escudo de Slanes. En la mano. Y un escudo de Caos. Creo que es de Slanes. La mano derecha, sí, ¿no? Sí, hombre, donde se ven los dos escudos. En el otro no se ve escudos. Y el árbol, qué pasada, tío. El árbol está como medio poderoso. rido por hongos. Qué chulada. Y lo que llevará en medio, un rocozo. Y las rodillas las tiene como rojas, tío, como del frío. Los pies los tiene rojos también. Qué guapo. Qué pintado, tío. Es que eso en las minis de ahora no lo puedes hacer porque apenas se nota. No creo que sea fácil pintar esta mini, ¿eh? No, no, no. O sea, los trozos grandes, sí, creo que da tiempo a lucirse, pero ese nivel de cositas y cuerdas. No, yo te digo, todo eso lo puedes pintar. El problema es la piel, que necesitas a alguien que, o sea, si sabes manejar el arógrafo y después el pincel hacer todas las líneas que tiene y tal. Bueno, pues a mí la piel se me da bien pintar piel. Lo que me parece un coñazo es pintar cuerdecitas encima de algo porque la vez que te sales joder la piel. Solo me preocupa es la piel. Pues a mí todas esas cuerdas que tiene por todo, eso me parece un dolor porque si pintas por capas te lo dejas para el final y claro, ya tienes todo abajo trabajado y como te salgas con eso o lo manches un poco o ponte a arreglar la piel o ponte a hacer otra cosa. Lo mejor es pintar toda la piel y luego empiezas parte por parte. Haces el brazo, terminas todo el brazo, luego el brazo. Me encantaría ver el libro, tío. Llamamos toda la atención, la verdad. Va a ser chulísimo, tío. Y qué bien que saquen un personaje con nombre porque los orcos todos los son. Yo creo que va a tener dos héroes gigantes, uno con nombre y otro sin nombre. Dos de seis en el ejército ni tan mal, ¿sabes? Es decir, dos de cuatro o cinco que llevar un ejército de estos ni tan mal, ¿sabes? Y como tengan la regla esta de 50 en como 10 miniaturas en un objetivo, madre mía, mete todos estos y sácamela aquí. Sí, pero será... Yo creo que estos sí que no estarán rotos en reglas. Miren lo que os digo. Un gigante, dos catapultas y tres unidades de Mortec. ¿Cómo lo veis? Que sí, que la catapulta le pegas y lo mandas a la mierda. Ya te lo digo. No, digo para liarme, lo digo. Yo creo que estos en reglas no estarán rotos. Con muertos. Aparte, los muertos no pueden aliarse. Me ha dicho tú que estos se pueden aliar con todos. Sí, les dejarán, ya verás. Depende, lo que pongan en su códex, si se pueden aliar con ellos. Ya te puedes meter un gigante normal como mercenario, eso puede todo el mundo. Sí, eso sí, puedes llevar. Pero estos no van a ser como mercenarios, van a ser como aliados. Algo diferente, pero podrás. Al final, he visto mucha gente usando mercenarios, como que una cosa muy rara, pero esto sí que llama la atención. No vale la pena, no vale la pena. Perder un punto de mando para tener algo que tengas. Hombre, para alguna lista estrambótica, sí. En el competitivo puro, yo creo que también porque no se ha explorado mucho, porque estamos muy acostumbrados a sacarle el partido a un códex. Pero como lista bizarra de llevo un ejército de cuerpo a cuerpo, pero necesito cañones y me hago cañones enanos que te los podrías meter, yo creo que pueden salir cosas raras. Si como algún tío con maldad lo piense, ojo. ¿Creéis que faltan cosas por enseñar, entonces, de los gigantes? Hombre, si es la primera andalada, tío. Los gigantes faltará el héroe, el héroe y el rey. Ya está. Con estos tres ya me han sorprendido, la verdad, tío. No creo que va a haber más con gigantes. Estos tres, los otros, que serán la línea barata y el héroe. Y ya está. Yo estos también creo que van a ser en línea, pero en ejército de gigantes. Quizás, y te hagas tres o cuatro de estos y un héroe de ocho y ya tienes tu ejército. O sea, descartes con la caja, pues... Tú piensas, tú piensas, con les de cada gigante vale 400 puntos, esos. ¿Vale? Descartamos unidades pequeñas, ¿no? 200 puntos, solo en esos tres. Con les de que llevas dos gigantes héroes, que son los otros, los 800 puntos pues ya llevas cinco gigantes, no vas a llevar más. Y ya está. Sí, sí. Y otro llevarás al otro héroe. Y ya está. Y no busques más. Lo que decíamos de que llevaran bestias o unidades pequeñitas que los llevan, nada, ¿no? Descartamos eso. Hombre, quizás te metan a goblins por ahí o aliados, yo qué sé. Igual que los tienes que aliar tú, si eres jugador de gigantes, los necesitas para tener cuerpos. Por culo al cuerpo. Sí, yo creo que estos en reglas no van a estar rotos por la teoría de que cuando un ejército es muy guapo se vende solo. Y yo creo que estos van a estar medianamente bien, pero no van a ser una rotura del juego, que van a ser muy divertidos de jugar porque jugarás con cinco quecos, muy destructivos, pero que no serán tier uno ni van a romper el meta. Porque se van a vender como churros y no le hace falta meter una capa de arreglas brutales. Bueno, no sé. Yo con tal de vender creo que lo van a poner todo. Lo van a hacer todo, claro. Es decir, miniatura top y después reglas top. Mira, yo creo que no vayan a ver magos, no van a llevar magos y todos van a ser que pueden dispersar hechizos. Yo creo que esta gente ha dicho, bueno, ahora tenemos que si se hemos vendido X menos, porque las tiendas están cerradas. Pues vamos a meter un ejército que lo puedan llevar todo el mundo y que sean la puta hostia. Ten en cuenta que Wallstone va con años distantes. tío, esto ya estaba planeado antes del coronavirus. Ya está todo planeado. Esto estaba planeado o el pre-coronavirus. A lo mejor esta regla se la acaban de sacar de la vanga. ¿Quién sabe? ¿Cuál? La de que lo pueda llevar todo el mundo. No creo. Me parece una buena llamada de atención, tío. No, porque ya estaba. O sea, el gigante anterior ya desde el Battle desde el Generals del año pasado ya lo puede llevar todo el mundo. Está siguiendo esa línea. Sí, los mercenarios ya estaban antes. No es mercenario, es otra cosa. Esto está hablando de aliado. Ya, pero al final es lo mismo. Es que lo puede llevar todo el mundo. Llámale aliado, llámale mercenario. Ponle que te quita el command point o no te lo quita. Pero la cuestión es que lo lleves o no para vendértelo. Y ya estaba desde el General Handbook esa regla. Se van a ver ejércitos muy bizarros, ¿eh? No, yo te digo que no estará roto. Luego te lo comprarás y lo llevarás un par de partidas para la gracia, pero no te va a dar un torneo. Y a la vitrina. Y a la vitrina y ya has pasado por caja y a comprarte el otro porque te ha gustado un montaje pero te has quedado con las ganas de montarte el del Kraken. Mira, el primer torneo sí que se lo llevarán porque nadie sabrá que hay que jugar contra gigantes. Yo te digo que eso no ganan torneos. Creo, es mi opinión. Será el típico ejército molón pero que no es bueno, bueno en reglas. Pues aquí intentará ganar. Ah, bueno, porque lo vas a llevar tú y vas a buscarle ahí la punta, seguro. Bueno, esto está grabado por suerte. Luego de aquí un mes diremos hostia, ¿cómo que decías que no eran buenos? Y lo miraremos. Sí, yo me suelo equivocar mucho pero bueno, es mi opinión porque también si os fijáis no todos los ejércitos nuevos salen rotos. Cuando se mastican a tu maus cruz ya me lo dices. Sí, hay como una escalada de violencia pero cada tantos códex hay uno que pincha que suele salir un poco más flojo que no cumple las expectativas o que lo tienen que estudiar mucho para sacarle la punta que otros libros son como fáciles de deducirlo. Y yo creo que en la andanada que llevamos va a ser este. Qué guapo Alberto, ahora tú empezarás tú con orcos y yo con gigantes. Yo voy a empezar gigantes a la vez, o sea, yo ya lo tengo en prepedido. Lo tengo en prepedido ya. Ya tengo a un hijo apalabrado con workshop. Mi primogénito se lo lleva a workshop para poder tener gigantes. Vas a decirle a tu mujer que es otro stonecast, ¿no? Sí, esto cuela, tío. Le digo que los storkas ahora están crecidos y estos son los jefes. Y yo solo hago un ejército para mi mujer. O los puedes pintar de otro color y ya está. Sí, 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 ¿no? Es más, como tienen piezas de storkas, encajan. Digo, ¿ves? Fíjate que tienen ahí un escudito dorado. Yo tengo los ejércitos de colegas. Tengo caladron, tengo cinch, tengo cornel, lo tengo todo aquí en la estantería porque no se lo quieren enseñar a las parientas respectivas. Tú guardas. Se lo guardas. Madre mía, tío. Cuando me quedo sin queco, a lo mejor empiezo a pintar algún caladron. No sé. Joder, vaya chanchullo. Y después, claro, obviamente cojo bits para decorar peanas y... Hombre, el peaje, tío. Pero, pero, de los amigos. Sí, sí. Claro. Luego, les falta un brazo a alguno suyo y el tío está en tu peana. Ya espera que los monte y después desmonto eso. No, aquí no es seguro, ¿sabes? A verlo guardado. A ver, te has llevado tú. A que se lo diga a tu mujer. Sí, sí. Ahí tengo la estantería petada de cosas que no son ni mías. Madre mía, qué guay, tío. Mola. Pues, nada, todos súper contentos con los gigantes, ¿verdad? Pues, sí, sí, sí. De aquí, ¿quién tiene idea de hacérselos o por lo menos picar un poco y comprarse algún gigante? Yo creo que alguno caerá, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú, Fernando, caerás con algún gigante? Fernando, me parece que se ha caído, Está o muteado o caído. Está muteado, sí. Pero creo que lo mencionó. Yo, mira, yo de picoteo seguro porque ya tengo gigantes y siempre son minis que me han gustado y he disfrutado mucho de pintar, tío. Aunque no lo se ha usado apenas en juego, siempre me ha gustado. Y encima gigantes que puedan acabar en el caos, ya no te cuento. Porque seguro también que va a haber bits para el caos. Yo creo que habrá bits en algunos sacarán para el caos. No creo. Yo creo que sí, porque no pueden fallar. Ya han mencionado que sigue habiendo gigantes del caos, pues si los nuevos grandes son de esta estética, tendrá que haber alguno con cuernecitos o algo. O aunque sea, bueno, las malas tendrías que hacerte la conversión tú, pero yo creo que sí que luego podrán hacer. Y, por ejemplo, mira, el otro día decía Rafael que Warzone no incentiva para las conversiones. ¿Ya has visto el ejército de Cities que ha sacado de conversión? Madre mía. Y parece de 40.000, casi todas las minis son de 40.000. Sí, ves. Pero dijo, justamente, Rafael dijo el otro día, no, Warzone no incita a las conversiones y mira. Pero ¿qué quiere? Rafael adora a Sigmar y Sigmar es un canon, o sea, no te puedes salir del guión. La conversión incita al caos, el caos incita a Archagon. O sea, eso no lo puede tolerar. Él, desde su foro interno, intenta no promocionarlo. Pero yo creo que sí, o sea, Workshop está encantado que hagas conversiones, que picotes, que compres de otras marcas, porque al final sus... Otras marcas no quieres que compres. No, pero ya se ha visto, me han dicho que ya se ha visto en algunas fotos que han empleado hasta Beats muy disimulados de que no son Workshop. Y antes era impensable, antes ya había conversiones en las revistas, pero que nunca salían con piezas de otras de esto. Y me han enseñado fotos que dicen este beat no es Workshop, es de tal marca. Dicen, no es principal en la miniatura, pero lo enseñan en el Warhammer Community. O sea, y eso antes era impensable. Yo no conozco tanto toda la... Porque yo la gama de 40.000 la desconozco bastante. Claro, y a mí me pasa es un beat de 40 y no sé de dónde sale. Pero gente que es más experta sí que ha detectado cosas que no son de 40 o igual es un error. Pero bueno, que Workshop le parece bien que conversiones, no, que te lo promociona. Yo mi máximo conocimiento de 40 es que si ve un Adrià con un Volter sé que es de 40 ese Volter. Pero ya está. Bueno, ¿te has fijado en las imágenes del Cities Este? Es del Vince Venturella, de ese youtuber tan chulo, me gustan mucho sus vídeos. Pues es un ejército que emplea mucho el, ¿cómo se llama? El Ordos Mechanicus o algo así. Sí, Adeptus. El Adeptus Mechanicus. Sí, que son los chatarreros del desierto, parece. Sí, sí. Es guay, es guay. Es guay. Conversiones y eso siempre da mucha magia al juego, ¿no? Sí, tío. Es decir, al hobby en sí. Más que al juego, al hobby. Si no, no tendríamos apoyo. Si no hubiera conversiones, no sería apoyo. Yo tengo mis orcos, tío, mis orcos están... No hay uno sin conversiones. Correcto. El día que esté terminado mi ejército de orcos va a ser alucinante. El día que lo termines. Pero este año va a estar terminado. Yo creo que antes se acaba el coronavirus que tus orcos. Sí, sí, no te digo que no. Y eso que va para largo. Sí. Pues nada, señores, yo creo que ya hemos comentado todos los temas y estamos empezando a divagar fuera de las novedades. Si queréis, nos despedimos aquí. Le damos un saludito general. Si tenéis alguna conclusión más que decir... No se ha grabado, ¿eh? No se ha grabado. Bueno, seguramente con el equipo técnico tan bueno que tiene un máster en ampliación de fotos. Igual todo este vídeo no se ha grabado. Pero bueno, si hubiera la posibilidad de que se ha grabado y lo podemos colgar, es que lo estáis viendo el resto de la humanidad y espero que os ha gustado nuestras humildes opiniones y las no tan humildes de pollo. Bueno, decir adiós, chavales. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.